¿Qué tal amigos de Somos Televisión? Sean bienvenidos a una nueva emisión de Noticias NBTV. Quien tiene el placer de acompañarles en nombre de todo el equipo que hace posible esta transmisión. María Laura Martínez, nosotros le recordamos que puede seguirnos a través de nuestras redes sociales como arroba somos los medios, arroba noticias BQTO y mi cuenta personal arroba maria L medios. De inmediato nosotros vamos a repasar todo lo que ha sido noticia en las últimas 24 horas y para ello vamos a ingresar a la triple W noticias barquisimiento punto con triple W noticias barquisimiento punto com el primer periódico digital del centro occidente y comenzamos. Y entre los titulares más destacados tenemos Fede Cámaras podría ser incluido en la mesa de diálogo. Esto es un tema muy importante, recordemos que la oposición venezolana y el gobierno nacional, bueno, el pasado 30 de octubre se encontraron con también representantes del Vaticano y también importantes figuras en la comunidad internacional. Se establecieron cuatro mesas de trabajo en donde tocan temas muy importantes y de prioridad para el país. Sin embargo, vemos como Fede Cámaras en esta oportunidad, nuevamente en este encuentro, bueno, va a ser incluido. En otro de los titulares más destacados tenemos Maduro, yo no quiero que nadie se pare de la mesa. Bueno, esto en referencia a las declaraciones del gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, quien aseguró también importantes figuras de la oposición venezolana, quienes aseguraron que este viernes 11 de noviembre se estarán reencontrando otra vez con el gobierno nacional y si no ven resultados de estos encuentros que ya se realizaron posteriormente, bueno, ellos mencionarán, indicarán cuáles serán las acciones que tomarán en este caso. Avanzamos con más. Diosdado Cabello alerta, la oposición atacará la posibilidad de vivir en paz. Bueno, vemos como el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, bueno, aseguró que la oposición solamente está buscando atacar la posibilidad que tienen todos los venezolanos de vivir en paz. Bueno, esto ante las recientes declaraciones de que si no ven resultados para este 11 de noviembre, bueno, ellos estarán indicando, anunciando cuáles serán sus próximas acciones. Entre otras de las noticias más destacadas, tenemos Reverol fortalece navidades seguras con entrega de nuevas patrullas. Estas patrullas fueron entregadas a los cuerpos de la Policía Nacional Bolivariana, también la Guardia Nacional Bolivariana. Un total de 294 patrullas fueron entregadas, bueno, esto para garantizar la seguridad en la temporada decembrina. Nosotros vamos a avanzar con más informaciones y entre las destacadas tenemos Barquisimeta nos quieren que la mesa de la Unidad Democrática sigan dialogando. Entre otras noticias destacadas, comunidades afectadas por las lluvias en Lara siguen siendo atendidas. Recordemos que todavía en nuestro estado Lara y también en otros estados del país se siguen presentando las precipitaciones. Las autoridades continúan realizando el llamado a cada una de las comunidades, también de los sectores, para que tomen las medidas necesarias y evitar posteriores accidentes. Entre otras de las noticias destacadas, tenemos Henry Falcón sostuvo encuentro con autoridades de la Iglesia Católica. El gobernador del estado Lara, Henry Falcón, bueno, se encontró con diversas autoridades de la Iglesia Católica, bueno, en busca de soluciones ante los problemas políticos y de diálogos que se presentan en el país. Otra noticia destacada, empresario venezolano organizó fiesta morbosa a su hija de 15 años. Cardenales, a bajar los humos a Magallanes. Capriles, si el gobierno no da señales de cambio, volveremos a la calle. Bueno, ya como lo estábamos mencionando, la mesa de la Unidad Democrática, bueno, y uno de sus voceros principales, el gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radón, que bueno, aseguraron que de no encontrar resultados con estos encuentros que se realizó con el gobierno nacional y la oposición venezolana, ellos estarán anunciando cuáles serán sus próximas acciones. Por el momento nosotros vamos a avanzar con más informaciones destacadas y esta vez lo vamos a hacer en materia de política. Y es como lo estábamos también comentando, barquisimetanos quieren que la MUT siga un diálogo. Los venezolanos desean, o en este caso los barquisimetanos desean que la oposición continúe con estas mesas de diálogo a su juicio. Se estaban realizando avances, tal vez no rápidos, tal vez no en el tiempo que la oposición venezolana no esperaba, sin embargo, los barquisimetanos aseguraron que desean que este diálogo continúe realizándose. Avanzamos, Henry Falcón sostuvo encuentro con autoridades de la Iglesia Católica, Capriles, si el gobierno no da señales de cambio, volveremos a la calle. Avanzada progresista le responde a Maduro, pretenderán todas las, o perderán todas las alcaldías y gobernaciones. Bueno, esto en referencia a las declaraciones que realizó el presidente Nicolás Maduro hacia el gobernador del estado, Lara Henry Falcón, quien indicaba que el gobierno va a enviar candidatos, sin embargo, el gobernador aseguraba que enviarán todos los candidatos por parte del oficialismo, como él ganaría la gobernación de nuevo. Y precisamente, hablando del presidente Nicolás Maduro, yo no quiero que nadie se pare de la mesa, y también el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, alerta a la oposición, atacará la posibilidad de vivir en paz. Vamos a avanzar con más informaciones, y esta vez lo vamos a hacer en materia de sucesos. Tenemos tres jóvenes de 18 años detenidos con droga en Barquisimeto, Reverol, fortalece navidades seguras con entrega de nuevas patrullas. Asesinado joven trabajador de Lácteos Los Andes en Barquisimeto. Capturan a 56 pedófilos por disfrutar fotos explícitas en internet. También tenemos en materia de sucesos detenido hombre por abusar de un joven de 13 años. Y por último, asesinan a Evangélico al norte de la ciudad de Barquisimeto. Con esta información, a nosotros nos corresponde hacer nuestra primera pausa comercial. Sin embargo, no se retiren, que a regreso continuaremos con esta emisión de Noticias NBTV.